de momento ganas a mejores pulmones de los artistas del premio especial ya está ya está que se va a explotar me está dando muchísimo miedo que pone abraham como aquí que fuertes te ha tocado jugar al que fuertes que fuertes venga coge el micro porfa y responde esto tenía que pasar verdad cuéntame por favor elige una canción para dedicarle a tu ex una canción para dedicar la miel a lo mejor tienes alguna tengo cuál la idea a una chica que se llama la ya yo siempre la llamaba la y por eso digo porque la y de las pollitas la tontería de los chavales hoy en día de 24 años oye vamos a ver cuál es tu peor hábito yo diría que crujirme los dedos de loco mira los cobrinos este vídeo va a dar mucha grima cuando lo vea la gente bueno es que no puede ser un vídeo de asmr realmente que la gente le gusta tal vale y dime por por última vez ser público en la ruleta de la suerte o participar participante en la isla de las tentaciones que prefieres como comer la primera ser público de la ruleta de la suerte o participante en la isla de las tentaciones público de la ruleta de la suerte a por el bote